En la comunidad Las Cureñas, en Ginoteca, Nicaragua, se ubica la Cooperativa San José, conformada por mujeres que han trabajado por más de 30 años en la elaboración de cerámica negra. La cerámica negra, por ejemplo, no lleva quimio, porque no se lleva pintura. Todo es natural. Nosotros humamos el producto con hoja de pino, pero aquí como no hay pino, nosotros lo que hacemos es que traemos el colocho donde se hacen muebles. Por ejemplo, aquí está uno por detrás, que ese es el que ocupamos nosotros de pino para darle el proceso a humado. En las manos laboriosas y artesanas de Las Cureñas, se mantiene la tradición ancestral de este arte. Utilizando un pedal de metal con una rueda de madera, moldean el barro para crear adornos o utensilios para el hogar. Mi madre hacía lo rústico y después mis hermanas y después que los quedamos haciendo la cerámica negra. Me siento alegre en hacer la cerámica negra porque saco adelante a mi hijo. A mí me gustó hacer la cerámica negra por lo que de poco barro se hacen varias piezas. Por lo menos yo hago la tortuga, las campanitas, pulseras y collares, bomboneras, panitas y los hinditos. Bueno, tuvimos una experiencia un tiempo con México, nosotros de hacer la cerámica negra y aquí en Nicaragua. Esta tradición generacional fue nombrada como Patrimonio Cultural e Histórico de Ginoteca en el año 2023. Además se destaca el trabajo en el barro tradicional que realiza Doña María Anita Herrera. Yo, mire, tengo unos 35 años, 40 años de trabajar el barro. Lo comencé a trabajar, mire, porque mi mamá, ella lo trabajaba. Después que traemos el barro, mire, lo echamos en un turul, le echamos agua, le echamos agua ocho días. A los ocho días ya lo sacamos y lo pisoneamos con el pie. Yo, por lo menos con el pie, pisonello barro. De allí lo pisonello, ya lo moldello en olla. Y yo me siento orgullosa, agradecida con mi trabajo.